Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy, que me muero, estamos en Rainbow Six Siege Madre mía que me viene aquí ahí, toda la bilis compañero Vamos a ir directamente al grano, Fortnite se copia de Rainbow Six Siege Pues bien, hace unos días publiqué por Twitter un vídeo que me pasaron, en este caso por el email Y me dijeron, mira esto Caramelo, no sé si será real, pero si lo es Dios mío, que malo es Fortnite, como se tiene que copiar porque no tiene ideas Y me queda en plan, vamos a ver que es esto Porque la mitad de las veces, Fortnite tiene tanto hate, tanto odio, que la mayoría de las veces es mentira ¿Vale? ¿Pero qué pasó aquí? Pues que sí, que obviamente era mentira también Porque, os lo muestro, hace unos días, para ser exactos, unos 3, el día 20, ¿dónde está aquí la fecha? 23 de mayo, ¿vale? Publiqué este vídeo que es el que me pasaron por email, ¿vale? Y además pues dije, no quiero que convulsionéis, pero ¿qué es esto? En plan, como dejad un poco en el aire, que era mentira, que era real Que mierda, me pasa el abodio Simplemente dejándolo caer, en plan, ¿qué es esto? En plan, ¿qué pasa por aquí? ¿Vale? En el vídeo para que lo, bueno, para que vosotros sepáis es este de aquí, ¿vale? Tal cual Lo he dicho, me lo pasaron en este caso por email Y bueno, ahora veremos qué es exactamente, etc ¿Vale? Bueno, tenemos aquí, como veis, el mapa de casa Vemos la zona de garaje, sí, el mapa de casa antiguo, ¿vale? Obviamente sin el recorqueado, etc Vale, tenemos aquí una especie de torreta para simular tachanka Aquí tendríamos la puerta principal Esto sería garaje, estarían por cocina, comedor Vamos, prácticamente es el mapa de casa, pero en Fortnite Muchas veces se preguntó, tío, ¿qué copia de... De R's se han hecho los de Fortnite? ¿Qué asco? Es que os he quedado sin ideas Bueno, vamos a ver ahora los comentarios porque no tienen ningún desperdicio Tantamente digo, pero bueno, hay mucha gente que O piensa muy poco O le tiene demasiado asco a Fortnite Para no ver algo que tiene justo delante ¿Qué cojones? Que esto no es lo que parece, ¿sabes? ¿Qué parece esto? Pues bueno, el Fortnite, pero en R6 ¿Vale? ¡Ah, Blitz, Static, Frustrucción! En fin De casa, buscar y destruir Pues vamos a ver en los comentarios Porque a ver, la gran mayoría me gustaría decir Que se lo toman en plan de coña y tal y cual Pero no, quiero decir que la gran mayoría Al menos, no sé si son de forma irónica Pero dicen, como en este caso Omicron Dicen, dime que es broma caramelo Ubisoft demanda Epic Games Como pasó con RF2 Y aún así, los de RF2, los fans de RF2 Seguirán quejando ¿Tú te crees? Ahora, en serio, plan, dejad un poco de lado esto Cuando hice esa, bueno, esa crítica O no, siquiera esa crítica O sea, leyendo esa información De que Ubisoft había demandado RF2 Tuve como un 7% de dislike en el vídeo ese En plan, ¿por qué? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que en este caso En área RF2 se haya copiado de Rainbow Six? Pues coño, pues si la ha denunciado Y la han cerrado el juego Pues bueno, pues ajo y agua, ¿sabes? La institución te ha quedado sin jugar Pues a ver, ¿qué culpa tengo yo? Ninguna ¿Qué culpa tiene Ubisoft de que le copien el juego? ¿Tiene culpa? No, es que encima la gente le echaba culpa a Ubisoft Y a mí Digo, pues muy bien, la verdad Ay, Dios mío, es que la gente es así Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, normalmente tengo Para la gente que lo sepa Un 2% 3% como mucho de dislike, ¿vale? Si ya está en un 4% Es que ha habido algo que a alguien no le ha gustado En fin, ofendiditos de turno Solo para decir eso Eh, dislike, caramelo Me he ofendido por ese ofendidito Que lo sepas Pero bueno, vamos a lo que vamos ¿Vale? Vamos a ver los comentarios En este caso Luisco es un crack Confía en un fígado y dice What the fuck De nada, esto no es real ¿Pero qué estoy viendo? Tengo que decir que, a ver Os explico Madre mía, como digo la voz hoy Juego para, pues bueno Porque quiere Además esto está creado Como en personalizadas, ¿vale? El modo creativo de Fortnite También tiene una cosa El muchacho tiene que ser fan Tanto de Fortnite Para hacer esto Como fan de Rainbow Six Porque si no No hubiera recreado tan tan bien El mapa de casa Porque digo Está muy bien creado Por ahí abajo estará el código, ¿vale? Porque de hecho Me lo pusieron en los comentarios Si queréis lo que sea Tenéis aquí el tweet, ¿vale? Vais a él y ya está Y veis los comentarios que sea O incluso el código que sea, ¿vale? Lo he dicho Está muy bien hecho Esta reconstrucción del mapa de casa Sinceramente También tiene una cosa Sería muy real Muy difícil Que un juego hiciese promoción de otro Me refiero Sería muy difícil Que un juego Como Fortnite Me tira una promoción De Rainbow Six ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer una promoción De un juego para otro? No tiene sentido, ¿sabes? No tiene mucho sentido Sinceramente Así que hay gente diciendo Uy, una colaboración se viene Rainbow Six ¿Qué habéis hecho? No sé qué sé cuánto Ubisoft No sabéis qué hacer ya ¿Para cuál, vale? O sea, hay que meterles de existir Pero bueno Dice, what the fuck Nada, es broma Dime que es broma Ubisoft demanda ¿Qué es eso? ¿Qué relación tiene que Fortnite? What the fuck? Lo he intentado evitar Pero voy a convulsionar Ahí, ahí Ya me veo a los de Rainbow Reportando a Fortnite por plagio ¿Colaboración? ¿Ves? Este muchacho ¿Colaboración? ¿Pero qué colaboración van a hacer, compañero? Igual que antes Cuando hice el vídeo de Area F2 Diciendo Ay, pues igual lo que debería hacer ahora Area F2 Es colaborar con Ubisoft En este caso con Rainbow Six Claro, hombre Te copias de su juego Y encima ahora quieres que colabore Muy bien todo, la verdad Como si, no sé Te pegas con alguien Y luego os vaya a comer al mazonal junto O tiene mucho sentido Pero bueno Eh Peor cosas han visto Dicen, no Dicen, será real Hombre, real es, compañero Edu Es real es O sea, se ve O sea, si fuera mentira No lo estaríamos viendo Estaríamos hablando de ¿De qué? De nada, ¿sabes? En plan Obviamente cuando me dice la gente Esto lleva un poco extrapolado A muchas cosas En plan Canamero, ¿eres el real? Digo, pues a ver Soy real Otra cosa Que sea el que tú quieres O el que tú dices Pues no lo sé Simplemente Pero real soy O sea, no sea el que tú quieres ¿Sabes? En plan Pero bueno Dice, código en el mapa Ta, ta, tal Mira, aquí Yard Geek Dicen, irás al infierno Hermano Lo he dicho Tenéis por aquí Pues eso, ¿vale? En plan Housebound En este caso Parece que este es un youtuber No lo sabía, sinceramente Tengo que decir que este comentario No lo vi Solo vi esto ¿Vale? El código en el mapa Este de aquí Pero no me fijáis Sinceramente Pero bueno Para la gente que quiera recrear En este caso En Fortnite El mapa de casa Pues ahí lo tiene, ¿vale? Me ha petado un ojo Un pulmón El hígado El esternón El estómago Las teirimas La tengo Hemorragia interna En fin Que tiene aquí Dice, tengo hasta un Madre mía Pero que dice ¿Qué cojones? Esto es un papel creativo Y no, digo Tiene toda la pinta Sí En plan Es que tiene toda la pinta Sinceramente No veía una colaboración De R6 con Fortnite También te digo Este juego Es el que ha encerrado Por copia manifiesta De R6 En plan Este no sabe Ni en lo que está Hablando copia O sea Escucha a campana Y no sabe dónde Buen mojoncillo Fornik Al menos se lo curraron Hasta el punto De recrear la bomba Tal cual Y de a ver Si es un Fortnite Está todo guapo Eso sí Como sé de verdad Y vendrán cosas peores Madre mía Es oficial O la ha hecho Un tío sin más No te puedes sorprender Si Fortnite es una copia De varios juegos Con gráficos De huevo esponja Madre mía Haida a tope Obviamente arriba de todo Estaban los más votados En plan de que esto es de mentira Tal y cual No sé en el cuanto También te digo Que este tiene aquí 23 likes En plan tío Pues tú superas Donde viene el Battle Royale En sí Como por ejemplo La gente se piensa Que Fortnite Se copió de PUBG Pero realmente El de donde se copió Fortnite Realmente es De Minecraft Tal cual O sea El primer Battle Royale Que hubo Por así decirlo En un juego Al menos que yo recuerde Fue Minecraft Los juegos del hambre Tal cual De hecho Donde se sacó Esa idea De Battle Royale De juegos del hambre De la propia película Juegos del hambre Pero donde sacó Esa idea Esa película De juegos del hambre Pues en este caso De Battle Royale De una película japonesa Creo que era Que tiene más años Que Carrasca Lejos La verdad Que literalmente era eso Un Battle Royale Pero una película De ahí sacaron todo Ahora que diga aquí La gente Que sea fan de una cosa O que sea hate de otra Que viene de No amigo no Que yo sé que A ver Que Fortnite tiene muchos hates Pero sinceramente Ya podría parecerse Muchos juegos A lo que está haciendo Actualmente Fortnite O al menos Lo que estaba haciendo Hasta ahora Sinceramente Porque la comunidad Tan grande Que tiene actualmente Es porque se lo ha currado ¿En qué sentido? Que la gente Quiere hacer sus propios mapas Pumba Venga El modo creativo Que la gente Quiere crear sus propios Tal Venga Topado a vosotros Ahora Eso de criticar por criticar Pues sinceramente No Una cosa que hicieron Muy bien Que a mi me encantó Cuando salió Apex Legends Que sacaron esta Bueno esta idea De cuando a un copiario Lo matan Y lo rematan Para así decirlo Tiene esa chapita Para luego poder revivirlo Y tal Eso obviamente Si Lo copiaron Bueno si lo copiaron Vino muy bien al juego Obviamente Vale En este caso Mejoraron Fortnite En lo que podrían hacer Muchos juegos Ojalá Rainbow Six Se copiara de Valorant En el puto modo de entrenamiento Para así tener un modo de entrenamiento En condiciones Vale Que podrías probar Todas las armas Habilidades Todo infinito Con el tiempo ilimitado Para poder calentar Practicar E entrenar Lo que te dieran la gana Ojalá Rainbow Six Se dedicara a copiar De la manera que lo hace Fortnite Como suele decir Las cosas de los demás Porque tal cual Mejoraríamos todos En muchos sentidos Y sobre todo el juego Porque si en este caso Van a pasar un juego Que lleva 5 años De juego Como puede un juego 100% objetivo Después de 5 años No tener un modo de entrenamiento Y condiciones Es ilógico Es basura Dice No le pueden poner una demanda Es un mapa creativo Crack Muy bien ahí Me gusta Odio Fortnite Pero el mapa está muy logrado A ver Como se notan los juegos Que tenían calidad Que son copiados por otros Que no tienen No peguen Por el plan Que dices hombre Que dices Ah está diciendo que Fortnite No tiene calidad Pues tío Te gusto o no Fortnite es un gran juego También te digo la verdad Es así Que alguien mate ya Al niño pequeño de Fortnite Por favor Dice me voy a matar Pensaba que era Fortnite Una pregunta ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué Fortnite? ¿Por qué? Dice eso es real Dice bueno Mínimo ya sé Que voy a hacer hoy En este caso Probar el mapita Muy bien hombre Dice no sé Llámame lo copi Y se ha copiado un poco bastante ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cojones? Un tiro en los cojones Es lo que me voy a meter Después de esto Dime por favor Que es el fe No es que Lo he dicho A partir de aquí Hacia abajo ¿Vale? Como he dicho Al principio Ya estaba en plan Como Pero que copiones Uff Estoy enfadado ahí el tío La peor pesadilla Que tengo La acabo de ver Un juego que amo Si se juntara con uno Que bueno Mejor no digo nada Si me gusta crack Aquí hay una situación Muy Muy random la verdad Viene un amigo Le dice ¿Viste? Dice si le he retuiteado yo Gilipollas En plan Le etiqueta al otro En plan tío Si te he dicho yo Que lo mirara Sabes en plan ¿Qué cojones? Te juro que les denuncio Un juego que me gusta Está siendo copiado Por otro puto juego De mierda Sin ofender Me ha roto el cocido Claro que sí amigo Denúncialos Ganará seguro Es falso Se ve que dispara Con la escopeta A la cabeza Y le hace crítico Eso no pasa a Fortnite 1 puto Fortnite Post data número 2 No volverá a jugar En mapa de casa Como sea verdad ¿Qué mierda es esta tío? Bueno aquí hay más Y te hace En fin ahí Mi gente Para ir finalizando ¿Vale? Porque si no Creo que se va a quedar Más a largo el vídeo Y de hecho Quería que durara bastante poco Y pues no está siendo así Mi gente Lo he dicho Ojalá R6 Si hiciera En este caso Vista hacia otros videojuegos Hacia otros juegos Que están actualmente de moda Ya puede ser Valorant, Fortnite O mil juegos más Que también hay por aquí Warzone Aunque en el Warzone También te digo Que no sé Ahí tampoco Creo que puedas coger demasiado También te digo Si acaso Lo único Entre comillas El tema de mirar el arma Y eso es de CSGO Y etc Ha habido otros casos En los que me habéis dicho Uy Caramelo Mira se han copiado de Thatcher Tal y cual En Fortnite 1 Que es exactamente igual que Thatcher ¿Qué copión es? A ver Es que los SAS ¿Vale? El grupo de intervención En este caso En el que forma parte Thatcher y etc Pues usa esas máscaras Pero es que no las usa Solo ellos En la vida real Hay mucha gente O muchos equipos De fuerzas especiales Que usan ese tipo de máscaras ¿Vale? Ahora que hagan De algo real Lo meten al videojuego Ya lo que haga de ahí Es una copia No amigos No Es como si ahora mismo Hay una de Serigel En Yo que sé En Fortnite Y no Es que se han copiado De Rainbow Six Porque Rainbow Six Tiene una de Serigel Ya Y la vida real también Rainbow Six Se ha copiado De la vida real Lo veis igual de absurdo ¿Verdad? Es que no sé No tiene mucho sentido También un personaje Que era muy parecido A Blackbird Pues sí Puede haberse recreado Tal y cual Pero seguramente Hay mucha gente Que es como Blackbird La vida real ¿Sabes? O se han copiado De hecho De alguna persona Que tenga esa característica ¿Sabes a lo que me refiero? En plan Hostias Que lo merezcan Con tantísimo hate En este caso a Fortnite Yo por ejemplo Actualmente no lo juego Lo he jugado Y además bastante En su inicio Lo jugué mucho Pero sinceramente A mí no me gusta Y no por lo que dice La gente No me gusta por la construcción ¿Vale? Si no fuera por eso Si no fuera porque No me gusta construir Actualmente estaría jugando a Fortnite ¿Por qué? Porque meten muchísimas cosas Ya me gustaría a mí Que en R6 Meteran tantísimos eventos Y ojo Eventos de calidad Como han hecho por ejemplo En Fortnite Que han hecho un puto concierto De Travis Scott Que van a poner en nada Una película de Christopher Nolan En el puto juego Van a estrenar una película En el juego En plan ¿Qué cojones? Lo he dicho Ojalá Rainbow Six Se copiara de Fortnite Madre mía Mi gente Lo he dicho Un placer Dejadme vuestra opinión Obviamente en los comentarios Que penséis de todo esto Si os parece bien Todo este hate Que hay hacia Fortnite Y si no pues bueno Ahora sí dejadmelo mi gente Un placer Ustedes Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!